Música Bueno, pues yo creo que como todos los años anteriores la experiencia fue muy enriquecedora es decir, que a gente agradece mucho esos maratones de lectura que suponen algo nobidoso para los miembros de la llorada y sobre todo descubrir textos muy interesantes como la novela gañadora Pues yo creo que sobre todo es una novela moderna es una novela construida con textos de diferentes procedencias o corpo de la novela está conformado por artigos de opinión por parecer algo que lastra la lectura pero en absoluto, es decir, es una novela muy entretida una novela que experta mucha curiosidad en los lectores que combina esos artigos de opinión con fragmentos del diario íntimo de la persona que escribió esos artigos de opinión que es un personaje de ficción, lógicamente y con correos electrónicos de los lectores de esos artigos de opinión y correos electrónicos que la persona que escribió esos artigos envía a otras personas y a través de esa multiplicidad de textos imos descubrindo a vida do xornalista que vieto San Marful desde el momento en que ese libro supuestamente está editado que no 2025 que es un libro póstumo porque el xornalista que escribió todos esos artigos pues morreu xa hai anos morreu no noso presente pues eu creo que, sin dúbida, o que precisa poner en riba de toda a literatura é o apoyo da xente, non un apoyo social para que os escritores e escritoras non se sintan desvalidos porque, bueno, vivimos unha situación difícil non só pola crise, sino tamén pola conxuntura política a falta de apoios ao libro e á lingua galega fan que todo isto teña, digamos, un impacto psicolóxico grande nas persoas que se dedican á creación e iso, pues, crea falta de perspectivas, falta de ánimo e eu creo que hai que combatear eso con optimismo con traballo, con vontade porque creo que a vontade move montañas é real non é nada inventado, non é algo que está demostrado ao longo da historia pero, sobre todo, necesitamos que a sociedade a que nos dirigimos que a sociedade galega, que non é outra porque os escritores escriben sobre a sociedade galega pues que esa sociedade apoye as cosas que os escritores e as editoriades publican mas o mar não tem barandas, meu amor, tu vai ver